Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les voy a mostrar los mejores decks para esta copa KC de Abril 2020 ahorita están viendo la tier list de la página de Duel Links Meta pero al final les voy a mostrar mi propia tier list porque voy a hacer varios movimientos conforme vayamos viendo el video, pues bueno, voy a ir diciendo tier 1, tier 2, tier 3 y bueno, esto va a estar basado no nada más en la fuerza de los decks sino también voy a estar considerando que tanto se van a usar ciertos decks de todas maneras en cada uno voy a estar diciendo si es por fuerza o si es por uso y bueno, también estaré poniendo en la parte derecha lo que costaría hacerse cada deck en promedio sin contar algunas cartas staples eso quiere decir las cartas que puedes estar cambiando en caso de no tener pero lo esencial si va a estar contado dentro del precio de cada deck y bueno, para los jugadores free to play que no tengan alguno de estos decks o que no se puedan armar alguno de ellos, no se preocupen recuerden que siempre para llegar a la segunda fase puedes hacerlo con cualquier deck que ya tengas meta antiguo eso quiere decir, si tu deck fue meta hace un año te va a servir para poder subir hasta ND20 te va a costar más trabajo pero te sirve aún así va a haber algunos decks free to play aquí dentro de este tier list así que no se preocupen tanto ahora sí, comencemos primero, deck tier 1 Dragones de Turreno este deck ha ganado muchísima fuerza gracias a el nuevo dragón de la Selection Box Mini el dragón Levianir el dragón Levianero justamente en mi último torneo este fue uno de los decks más usados no llegó a las finales pero sí demostró muchísimo su fuerza también, especialmente por esta habilidad de fundas profundas el cual te permite robar dos cartas en la siguiente draw phase si es que un monstruo de nivel 5 o mayor fue destruido en batalla entonces con este deck se hace muy fácil porque prácticamente todos tus monstruos son de nivel 5 o mayor de hecho en mi torneo las gentes que lo usaban no paraban de robar prácticamente y también es una de las razones por las que se usa el deck a 30 también porque se acelera muy bien y algunos lo están combinando con otros decks igual están poniendo unas cartas cantantes para que puedan hacer sincronía y bueno, por si las dudas por si necesitan alguna otra cartita entonces considero que este va a ser uno de los mejores decks que vamos a ver en los tops de esta copa que hace debido al dragón levianero y a la diferente utilidad a la que tiene acceso debido a todas las cartas que usa y bueno, en este caso no consideraré el soporte de los luminosos realmente consideraré todo el soporte de dragones del trono pero sí estaré considerando los levianir que eso subirá muchísimo el precio y también los cofres de oro sellados pasando al siguiente otro que considero tier 1 que no han agregado ni una sola carta nueva pero la razón por la que es muy poderoso es simplemente por la banlist ya no hay tantos decks como para que este quede abajo y además que a la gente se le hace un poco difícil jugarle en contra porque siempre tiene alguna jugada este deck el deck de los cristones quema casi siempre habilidades o cartas destructivas que tiene el oponente especialmente porque oye, pues tengo este modo defensa puedo hacerme un sincro cuando yo quiera y te puedo poner ya sea en modo defensa destruirte o no ser destruido yo entonces te puede comprar un poco de tiempo y luego ya el siguiente turno hacer tus jugadas como dije, obliga a la otra persona a hacer ya sus jugadas obliga a tratar de destruir al monstruo obviamente hace su sincro para que no se destruya y tener posibilidades de seguir en juego y bueno, obviamente con la última cajita pequeña que trajo a este que le acelera muy bien el deck y también la carta de trampa que les ayuda muchísimo son las dos que ayudaron a levantar aquí casi no hay cartas staples digo, nada más son la lanza, el ciclón y los controladores esas son las únicas cartas que no vamos a considerar y bueno, también no consideraremos el samurai, el insectron y el black ops todo lo demás sí está considerado dentro del precio luego tenemos algo que yo estoy considerado como tier 2 este bajó su poder debido a el nerfeo tanto al palacio como al ciclón y por ende ya no puede usar la habilidad de robar sentido a Leicester pero pues la gente está usando mejor el robo del destino ya con esto con 2.000 puntos de vida o menos puedes robar lo que tú desees generalmente es el a Leicester como siempre puedes dar acceso a otras cosas algunas personas están poniendo muro de espejo para poder pagar exactamente los 2.000 y listo, puedes robar lo que sea otras personas no están usando el robo del destino sino más bien están usando el robar sentido a Leicester y lo que hacen es reducir los molejos dejar 1 o 2 y ya con el palacio puedes robar ese único molejo que tienes y ahora sí, tu robar sentido a Leicester se convierte en robar sentido a Leicester o si tienes 2, de todas maneras tienes muchas probabilidades de robar a Leicester antes que el molejo este, aunque haya bajado su poder de todas maneras sigue siendo muy bueno por el hecho que todos los demás decks también bajaron su poder ¿verdad? pero su versatilidad de que oye pues te puedo voltear boca abajo y con eso no puedes usar nada y también que tengo muy buenos monstruos de fusión que me ayudan para cualquier situación y además que tengo espacio para varias staples esto hace muy versátil a Elemental Sabers no es un deck que se use tanto en los rangos más bajos pero estoy seguro que se va a ver mucho en los rangos altos va a ser como una opción de deck para los jugadores más top por eso es que lo estoy poniendo como tier 2 porque no se va a ver tanto abajo pero sí arriba y bueno, el precio que voy a poner obviamente nada más es de Elemental Sabers y también los invokes no voy a poner tanto los precios de todas las cartas de esta vez porque aquí sí hay muchas cartas que puedo usar como por ejemplo Muro Espejo como dije Canadá de las paredes, esclusas lo que tengas y quieras poner luego nos vamos a otro tier 2 Blue Eyes como dije el deck de los Blue Eyes iba a ser meta ya con la nueva cajita aquí tienen muy buen soporte al tener a la Maiden aquí pueden usar 1, 2, en la versión de 30 cartas obviamente usan a 3 y lo que sí se usa siempre es el Sabio por eso tienen muchísimas formas de sacar Blue Eyes rápidamente además que también la incorporación del Rageki Brick que puede destruir cualquier carta y descartas precisamente una piedra y ya con eso sacas a otro Blue Eyes y bueno ya con tantos cantantes nivel 1 a huevo puedes sacar rápidamente tus synchros especialmente el espíritu la nueva carta synchro de los Blue Eyes que pueden negar efectos de monstruos esto para muchísimas jugadas es la razón por la que es muy muy poderoso este deck y bueno que tienen otras opciones después te utiliza este después por este en caso de que se vaya a ser destruido o al Vermillion puros synchros muy buenos para este deck y bueno lo mejor también es que la habilidad evolución alternativa es muy muy buena pone a un Blue Eyes alternativo en el campo el cual puede destruir cualquier monstruo en el campo entonces el hecho de quitarte a un Blue Eyes por esa cosa no hace que tu oponente pueda activar cartas entonces prácticamente lo evolucionas y ya puedes destruirlo luego luego como otro tier 2 que se podría también considerar como tier 3 es el deck de los magos oscuros este deck sigue siendo muy fuerte porque prácticamente fue el único que no fue tocado más que por la habilidad es la única que fue tocada de este deck pero aún así tiene habilidades que pueden usar como ningún mortal se resistirá para quitar el cementerio del oponente y evitar jugadas y bueno que es lo que hace buen este deck tienen un buen buscador para sacar ya sea el mago oscuro la navegación o en círculo lo que necesiten el círculo puede sacar otra carta que especifique al mago oscuro si es que salen las primeras 3 de tu deck y luego ya con navegación puedes invocar a un mago de la mano y uno del deck y ya con eso el círculo puede desterrar muy buena opción siento que ahorita todo lo que tiene este deck es muy esencial lo único que no voy a considerar en los precios es el ciclón y los traicioneros únicas cartas staples que no se necesitan exactamente luego como tier 3 pero que igual se puede considerar como tier 2 así como el mago los hijos se llaman tier 2 pero es que se puede considerar como tier 3 es el deck de los Shiranuis este deck fue ligeramente tocado una de las espadas fantasmas fue tocada a 2 no tanto porque se usaba 3 sino más bien para quitarle todas las cartas staples que usaba antes y bueno ahora ya están usando otras habilidades como el aumentar el nivel para sacar rápidamente de hecho desde que salió el deck estábamos pensando en usar esta habilidad de aumentar el nivel pero pues bueno tumbas selladas y otras cosas es como que ah bueno eran mucho mejores ahora ya siendo tumbas selladas es como que bueno aumento de nivel para poder sacar a nuestro son saga y poder destruir prácticamente cualquier cosa de hecho esta es la opción que sacamos justamente para poder destruir a los blue eyes y bueno su facilidad de hacer invocaciones sin cross es lo que lo hace muy poderoso aquí estaré poniendo el precio de todas las cartas de Shiranuis excepto las cartas todas las cartas de trampas y las cartas de estas dos cartas de ciclones siguiente deck tier 3 el OTK de los Black Wings igual ya si en las tumbas selladas ya no es tan poderoso pero pues como todos los decks fueron tocados con ningún mortal se resistirá sigue siendo bueno sigue siendo usado ahora ya no puede usar el Hola Tornado por elante del problema unos prefieren usar a Orochi otros prefieren usar el Hola Tornado tienen cartas de negación por si las dudas y bueno ya saben el típico deck de los Black Wings con triple Saimun para sacar sus Black Wings y luego empezar a hacer sus Synchros Locos y hacer el OTK este tenemos video así que si quieren ver el video estará en la descripción del video de todos los decks luego otro tier 3 que se niega a morir el deck de los Dark Lords ahora con el soporte de los Light Storm tienen forma de seguir tirando al cementerio ya no tienen a Ix Shell para poder estar tirando y robando cartas pero ahora tienen a los Light Storm precisamente con la brigada envías 3 cartas del tope de tu deck y quitas un Light Storm de tu deck entonces super aceleras con esta cosa obviamente no es tan bueno como Ix Shell por eso es que baja muchísimo su poder pero aún así tiras más cartas la posibilidad de que te salga algo es buena y bueno ya con estos weyes pues puedes hacer algún síncoro si lo necesitas y bueno de ahí en fuera es el típico deck de los Dark Lords así que pues todo lo que ven en el deck lo estaré considerando en el precio lo único que no estaré considerando son los Sincros porque aquí si ya es mucho Sincro genérico entonces ahí puedes meter lo que tú necesites y por último un deck que de hecho voy a poner como Tier 1 porque estoy seguro que va a ser de lo más usado en esta Copa KC el deck de los Lunalight estoy seguro que los rangos más altos no van a usar tanto esto igual y si habrá un loco que lo haga pero de todas maneras será de lo más usado en esta Copa KC debido a que es un deck barato la única carta SR que quieres llevar mínimo a dos pero de preferencia tres es la Marten entonces al ser un deck muy barato y que prácticamente todo el mundo compró esta caja va a ser el deck que más veamos por lo tanto váyanse preparando para él de todas maneras en cuanto poder por eso es que lo puse hasta el Tier 3 y bueno aquí la habilidad más recomendada es la habilidad de con valor para poder sobrevivir ya que necesitas pues estar un rato en el campo para poder hacer tu OTK y en este caso voy a estar considerando más bien no voy a estar considerando en el precio el curivo ciclón controlador la planta de reciclamiento ni tampoco el legado ni cadena prácticamente nada más lo que es de los Lunalights igual de este deck voy a estar subiendo muy pronto un video de hecho durante estos días voy a estar subiendo videos de todos estos decks yo creo que voy a empezar por los Lunalights y por los Thunder Dragon y ahora si al final como queda mi tier list de esta manera no existe por el momento ningún Tier 0 todos los decks la verdad es que están compitiendo entre ellos no hay alguno que predomine y que la única forma es que sea otro deck igualito Tier 1 tenemos a los Thunder Dragon y a los Cristones Tier 2 a los Elementos y a los Blue Eyes y perdón a Mago Oscuro también pero se puede considerar como Tier 3 el Mago Oscuro y en Tier 3 tenemos a los Shiranui que también se pueden considerar como Tier 2 a Black Wings Dark Lords y los Lunalights como otros decks tenemos a los Light Swarm y los Cyber Dragones estos más bien porque son de exotecas y que mucha gente va a tener los Cyber Dragones por el fanatismo mucha gente lo va a estar teniendo y también los Light Swarm por el hecho de que muchos abrieron esa caja así que seguramente también los vamos a estar viendo y además que son dos decks o TKs que es muy bueno para el formato de la Copa KC y bueno con esto serán todo díganme ustedes qué opinan en los comentarios en la descripción también estaré dejando el enlace de este Tier Maker por si quieren ustedes usar el template y hacer su propia Tier List y compartirlo con sus amigos no olviden taggearme por ahí para que yo sepa cómo son sus Tier List ahora sí me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!